Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se reunió en Apatzingán con integrantes de la Fuerza Rural y grupos civiles que participaron en bloqueos este domingo en diferentes municipios del Estado. En la reunión se acordaron nueve puntos con el propósito de que Michoacán mantenga estabilidad social, como lo son que las autodefensas se abstengan de movilizarse fuera de los municipios que habitan, así como la desintegración del grupo operativo denominado G-250. Sobre la petición acerca de la captura de los cabecillas del crimen organizado en Michoacán, el Comisionado refirió que pasa por trabajos de inteligencia muy específicos y ya no por un tema de masificación. Para Coasar TV, Héctor Moreno.